y después de los deberes llega el descanso cerebral ahora os explico lo que es donde respirar y el movimiento corporal es es el objetivo y la intención intención importante porque es importante hacer descansos cerebrales mirar la neurociencia nos explica ya nos dice ya sabemos que nuestro cerebro puede mantener la atención la atención plena durante sólo atención una media de 14 minutos al día y según la edad hay niños los niños más pequeños máximos son 7 8 minutos y a medida que vamos que a medida que vamos creciendo puede ser entre 15 y 18 minutos así que parar y hacer algo es lo que es lo que os propongo con este descanso cerebral este descanso cerebral puede ser de dos minutos de tres minutos o de cinco minutos si de hecho dos minutos muchas veces es suficiente sobre todo a partir de los 10 años es suficiente para que nuestro cerebro sea capaz de volverse a conectar así pues si dentro de la hora de trabajo podemos hacer descansos de un minuto cada 15 minutos haciendo una respiración o riendo a las 11 podemos hacer propuestas un poquito más larga pero es que si cada 15 minutos hacemos un minuto solo un minuto de algo de venga descanso cerebral y hacemos alguna broma hacemos aunque sea solo esto solo hacer esto vale que es nada son menos de un minuto nosotros ya hacemos el descanso cerebral y luego seremos un poquito más efectivos en nuestro trabajo y a las 11 cuando ya digamos acabado este el rincón de los deberes o la primera parte del rincón de los deberes depende de la edad de los niños se trata de importante abrir la ventana para que entre aire fresco y podamos todos levantarnos de la silla movernos y hacer algo de movimiento ir a la ventana ir al balcón a la terraza respirar y por ejemplo o pues hoy lunes jugar al pilla pilla durante cinco minutos por ejemplo sobre todo un lugar ligera con el pilla pilla que nos hagan daño que que nos pueden dar con los muebles no no y pero que no sea más de cinco minutos porque lo que buscamos es que no se alargue demasiado el juego que tenerlo en el juego y con lo cual luego les dé más pereza volver al trabajo si ha de ser algo muy corto muy pequeño el objetivo es el descanso cerebral que noten que el cerebro necesita descansar para volverse a activar y por ver y poder volver a estar conectado con aquella tarea que estamos haciendo para que él sea entonces mucho más efectivo recordar que el descanso cerebral ayuda a mejorar el rendimiento académico la concentración la memoria y nos convierte por supuesto en mucho más efectivos además notaréis todos ya verás si lo probáis yo al principio no me lo creía pero cuando lo pruebo y dice ostras va genial como tras una hora de trabajo esos diez minutos nos renuevan por dentro antes de volver a sentarnos a la silla y si el lunes jugáis al pilla pilla el martes podéis por ejemplo no sé saltar a la comba el miércoles correr alrededor de la mesa de comedor el jueves hacer volteretas para poder a prueba nuestra flexibilidad que a nuestra edad al menos yo ya empieza esto a ser más difícil y los viernes por ejemplo croquetas en el suelo actividad de nada en total como mucho 10 minutos porque si eso lo trasladamos a media hora se convierte en un descanso cerebral sino en otra actividad tengámoslo en cuenta es algo corto pequeñito y muy y muy bien diseñado como os digo los lunes puedes hacer pilla pilla tenerlo ya como muy en mente y simplemente nos lo tenéis que pensar es abrirmos la ventana respiramos venga va que te pillo que te pillo jaja o saltar vamos a hacer tres volteretas y cuando hacemos otras volteretas tú mismo ya verás que te vas a notar como que guau que tienes más ganas de de hacer esa tarea que te toca o esos deberes o ese trabajo con que haces en desde tu ordenador así que espero que os haya podido ayudar con eso el descanso cerebral y que os dé buenos resultados si no me lo decís hasta luego